Inspirado en la elegancia de una campiña europea, el pueblo de Valquirico en el estado de Tlaxcala combina para sus visitantes el entorno natural y la magia de los poblados mexicanos. Las casas, comercios, jardines y un pequeño zócalo de este acogedor pueblo están construidos con un estilo arquitectónico basado en materiales como la piedra y la madera, candelabros y farolas rústicas. Al puro estilo de la Toscana, la plaza principal se engalana con espacios al aire libre que permiten saborear los platillos más representativos de las comidas francesa, española, italiana, africana y mexicana, así como de vinos de las mejores regiones del mundo, mientras artistas urbanos deslizan sus dedos por un saxofón o una guitarra. Este poblado es una opción muy atractiva y accesible pues queda a dos horas de trayecto de la Ciudad de México a unos minutos de Puebla y de las zonas arqueológicas de Cacastla y Xochitécat en el municipio tlaxcalteco de San Miguel del Milagro. Notimex.